¡Hola! Soy de Creaciones Kevari y hoy te voy a enseñar a hacer un batido de Oreo. Ingredientes. Vamos a necesitar helado de vainilla, leche y galletas Oreo. Lo primero que vamos a hacer es poner el helado en la licuadora. Vamos a poner 5 cucharadas. Ahora vamos a echar media taza de leche. Y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle las galletas Oreo. Luego lo que vamos a hacer es empezar a licuarlo. Ahora la vamos a servir en nuestra copa. Como toque adicional vamos a ponerle crema chantilly o crema batida. Galletas Oreo trituradas. Las ponemos aquí encima. Una galleta Oreo entera para decorar aquí la copa. Y una pajilla. Y así es como nos quedaría listo nuestro batido de Oreo. Ahora vamos a empezar a hacer el McFlurry. Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas Oreo. Si no tenemos una máquina o no lo queremos hacer en la licuadora, lo podemos hacer manual. Con el rodillo. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a agregar helado de vainilla al gusto. Luego le vamos a aplicar la leche. Ahora lo vamos a servir en nuestra copa. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle nuestra Oreo triturada encima. Por último le vamos a poner una galleta Oreo entera de decoración. Y así es como nos quedaría listo nuestro McFlurry de Oreo. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, den like y visiten nuestro Facebook. Pura vida. Thanks for watching.